Pasando el pronóstico extendido, durante el día viernes vamos a tener el día más caluroso de la semana con respecto a la temperatura máxima, ya que se ubicará en un valor de 32 grados. La mínima será de 16 grados, hablamos de ambiente templado en la mañana, y caluroso a la tarde, cielo que se va a mantener entre parcial a ligeramente nublado. Durante el día sábado se esperaba un desmejoramiento en las condiciones de tiempo, se va retrasando este desmejoramiento, recién estarían llegando a partir de la tarde chances de lluvias y tormentas que mantendríamos a partir de la tarde del día sábado. Este retraso en el desmejoramiento en las condiciones de tiempo está generando que las temperaturas sigan siendo elevadas durante este día, también con elevada humedad, generándose una mínima de 17 grados y una máxima de 30. Estas chances de lluvias y tormentas que comienzan a partir del sábado en la tarde se van a mantener durante la madrugada del día domingo y primera parte de la mañana, luego las condiciones de tiempo mejorarían, pero va a ser un mejoramiento de tipo temporario, porque a partir de la noche volveríamos a mantener condiciones de inestabilidad con probables precipitaciones. Son bajas las chances, pero se mantendrían hacia el domingo en la noche y primeras horas del día lunes. El domingo tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Como se ve de a poco, lo que era un fin de semana que solamente afectaba el mal tiempo durante el día sábado, se va complicando un poco más y ya comienza a afectar parte del día domingo y también no hay que descartar parte del día lunes, donde si bien las chances son bajas de precipitaciones, se mantendrían durante la primera parte del día.